Sí, primero anoche nuestro equipo de asistencia de vecinal recibió disparos valeos de un delincuente, un enajenado mental, una camioneta ajena también, percibió a nuestra camioneta, nuestra camioneta trató de evitarlo además, al ver que nuestra camioneta logró, estaba eludiéndolo, decidió disparar, hizo tres disparos, una llevó a la camioneta de la parte de atrás de nuestro equipo de asistencia de vecinal, los otros dos tiros pasaron a llevar un vehículo simple, un vehículo normal, obviamente que no era camioneta. Yo solamente quiero decir lo siguiente, estamos haciendo bien nuestro trabajo, parece que a los delincuentes les duele que nosotros salgamos a las calles, les duele que nosotros tengamos la sirena y vamos a seguir haciendo lo mismo. Yo normalmente salgo con mi equipo, salgo, los que son testigos, acompaño a mi equipo de asistencia de vecinal, no tenemos miedo, no tenemos miedo al contrario, por esta señal de cobardes, que son unos cobardes, esos son, nosotros vamos a seguir trabajando en entregar a nuestra ciudadanía tranquilidad, trabajando en conjunto con nuestra PDI, con nuestra fiscalía, con nuestros carabineros en las calles, así para entregar una mejor sensación de seguridad a nuestros vecinos. Así que condenar el acto del cobarde en esto y nosotros seguiremos con más fuerza, sin miedo, al contrario, con más fuerza, apoyando a nuestro equipo de asistencia de vecinal y apoyando a este alcalde en terreno a nuestros funcionarios que han trabajado fuertemente en darse una seguridad a nuestros vecinos y vecinas. ¿El estado de salud de los funcionarios que se vieron en la noche? No, se encuentran bien, se encuentran bien, ellos están estables, ellos están preparados para este tipo de sucesos, en realidad igual es complejo, ellos tienen chaleco antibalas, tienen todas las medidas de seguridad que corresponden, están preparados también para este tipo de situaciones críticas, están estables y al contrario, con las convicciones muy firmes de que al parecer la PECA se está haciendo bien. Así que este es un mensaje para aquellos que vienen a delinquir a nuestra ciudad, que se vayan de esta ciudad y nosotros seguiremos con toda la fortaleza, unidos como calameño y calameña, de que acá en Calama se tiene que vivir mejor. ¡Gracias!